Buenas tardes, mi nombre es Natalia González Boruel, actualmente curso el quinto semestre de la carrera de fisioterapia y hoy nos encontramos en TopGDL para presentar el vendaje funcional de tobillo. El vendaje funcional de tobillo nos permite la inmovilización parcial de la articulación tibio-peronea-stragalina. Este tipo de vendajes se llaman funcionales de inmovilización parcial, ya que esto limita ligeramente la movilidad de la articulación para evitar el movimiento lesional o forzar la estructura del cuerpo dañada. Las ventajas de los vendajes funcionales de tobillo es que evitamos las posibles complicaciones de la inmovilización completa, por lo que la recuperación puede ser menos prolongada. Se emplea tanto en la prevención de las recurrencias del esguince de tobillo en la actividad deportiva como en el tratamiento completo de esta frecuente patología. En los deportes de este tipo deben el vendaje es muy utilizado. Ahora veremos una de sus ventajas y es que favorecen una mayor movilidad en la zona de articulación, permite el movimiento temprano del pie tras el esguince y ayuda a acelerar el tiempo de cicatrización. También evita que los ligamentos cicatricen de forma dañina, mantiene firmes los ligamentos lesionados pero otorga flexibilidad para comenzar una recuperación paulatina de la movilidad articulatoria. También reduce la pérdida de fuerza muscular y evita los bloqueos articulatorios y permite una recuperación de actividad progresiva. Ahora veremos las indicaciones. Es indicado para roturas pequeñas de fibras musculares, distensiones de ligamentos de primer grado y algunos de segundo grado, lesiones capsuloligamentosas dando estabilidad a la articulación, prevención de la actitud de ligamentosas, distensión y elongaciones musculares y tendinosas evitando que la musculatura o el tendón se alargue y ayuda a su regeneración. Pequeñas fisuras de hueso y esguinces y también para la posterior a la retirada del yeso. Descarga de tendinitis, tendinosis y facitis plantar, evita el movimiento que produce la inflamación o degeneración del tendón. Prevención de deformidades o actitudes viciosas. Control y reeducación de edemas, reeducación y prevención de lesiones repetitivas. Y ahora veremos las contraindicaciones de este vendaje. Existen casos en los que es mejor no realizar este tipo de vendaje según la patología del paciente. Esto se deberá valorar, pero existen casos en los que existen contraindicaciones absolutas, como lo son las lesiones graves como roturas que requieren una inmovilización total, roturas de ligamentos, tendones o de la cápsula articular, desgarros musculares, fracturas, por alergias a los materiales, edemas, problemas de circulación y heridas en la piel o quemaduras. Ahora tenemos estos dos tipos de vendaje, ya que existen varios tipos de vendajes funcionales según la finalidad para lo que se vaya a usar. Estos son los siguientes vendajes más utilizados, que son el preventivo y el terapéutico. El preventivo se realiza sin que haya una lesión previamente, pero tratan de minimizar el riesgo de sufrirla. Es muy común verla en corredores, futbolistas y en jugadores de baloncesto. Estos últimos, los vendajes funcionales de tobillo, los llevan casi por norma en todos los partidos. Y ahora los vendajes terapéuticos se hacen para aliviar el dolor y el riesgo de que se agrave. Esto permite que la persona lleve a cabo su día a día con normalidad, incluso en su actividad física. Lo ideal no es, es no mojarlo para que su durabilidad sea mayor. Ahora tenemos estos otros tres tipos de vendaje, que se utilizan ya con el tape. Existe el rígido, el elástico y el mixto. El rígido, con este vendaje se inutiliza el movimiento que causa el dolor. Para ello se utiliza el llamado tape. El elástico es una técnica deportiva fundamentalmente, ya que se utilizan vendas elásticas o adhesivas para realizar un vendaje de contención. Los mixtos en este tipo de vendaje se combinan ambas técnicas. Ahora veremos cómo hacer el vendaje de un tobillo lesionado o prevenir esta lesión. En primer lugar, en caso de no tener la zona lesionada, rasurada o con vello, se recomienda usar el pre-tape, que es un tipo de vendaje que evita la irritación de la piel. Se aplica de manera previa a la aplicación de vendajes adhesivos, que es el tape. Seguidamente aplicamos los anclajes que delimitan los límites del vendaje y nos sirven como punto de sujeción para las tiras de tape que pondremos posteriormente. Los anclajes son creados también con tape. Una vez puestos los anclajes, pasaremos a poner las tiras longitudinales, que tienen la función de limitar los movimientos de pronación, supinación, así como los de flexión plantar, flexión dorsal. Y en la mayoría de los casos estas tiras de tape se inician en la cara interna de la pierna hacia la cara plantar del pie. Se estira casi siempre sin tensión y una vez bordeado la planta del pie, la tira longitudinal vuelve la cara externa de la pierna otra vez hacia el anclaje. Y ahora sí, una vez bordeado la cara plantar, se pone cierta tensión de dicha tira para proteger los ligamentos laterales del tobillo, ya que son con frecuencia los más lesionales. Tras las tiras longitudinales pasamos a las tiras en forma de 8, y el material de estas tiras siempre será el mismo, tiras de tape. Su función será reforzar y dar consistencia al vendaje. Por último, para cerrar el vendaje, para evitar que se nos despegue, volvemos a aplicar dos tiras de anclajes superpuestos encima de los primeros anclajes. Hay que tomar en cuenta que debe ponerse sobre la piel y por ello es necesario que no haya vello en la zona dañada. En el caso de que haya vello debemos resular la zona para una mayor adherencia del vendaje. Si el vendaje no queda bien pegado a la piel, el vendaje perderá tensión y se moverá sin cumplir la función deseada. A la hora de hacer el vendaje funcional correctamente, es primordial que se quede sin arrugas para que se note el vendaje cómodo y evitemos fricciones o heridas. No hay que perder de vista lo más importante que es el objetivo del vendaje, que es prevenir las lesiones o evitar el dolor en zonas dañadas. Para la realización del vendaje funcional se lleva a cabo con tiras de tape rígidas. Estas tiras de tape nos proporcionan una fijación fuerte que se podrá ajustar más o menos la tensión para lograr la inmovilización deseada. Y eso es todo de mi parte, muchas gracias.